Venga, va, ¿eh? A la de tres. Uno, dos, tres. ¿Qué quieres? Arrítmico. ¿Cómo que arrítmico, payaso? Si algo se me da bien es el ritmo. Uno, dos, tres. ¿Pero por qué lo haces después de mí? Pero que yo lo hago la vez, pero a ti te llega más tarde, payaso. Ah, vale, vale, que vas con retraso. Pero bueno, ha llegado el momento que todo el mundo espera, que es el momento en el que te despido. Muchas gracias, Borja, por venir a este podcast. Ah, qué desgraciado. Qué desgraciado tenerme aquí dos horas, papearme a tomar por culo, que yo solo he venido a hablar de esto realmente. El desgraciado. Yo creo que la gente va a agradecer que hable de otras cosas que no sea el puto Bond. Sí, hombre, pero piensa que nunca hablo de Bond. Es que nadie quiere hablar de Bond. ¿Cuándo viste la película? El jueves pasado. Hace una semana. Hace una semana, en la premiere de... La vi el 28 de septiembre en el preestreno en Madrid, sí. Claro. Y llevas hablando de Bond desde entonces, diariamente... No, no, no. Llevo hablando de Bond desde los 11 años. No te creas que... De esta película en particular llevas hablando sin parar en cada streaming que has hecho, en cada conversión que has tenido. Sí. O sea, no puedes negar. Permítemelo, permítemelo. Llevo esperando las seis putos años. Contexto. Borja Pavón, aquí presente, es el... Seguramente, único fan de Bond de España. Creo que hay dos más, ¿eh? Sí, bueno. Pero uno de los mayores fans de Bond en España. Y el siguiente extracto del podcast, que seguramente sean como cuatro episodios y medio, vamos a hablar de la última película de James Bond, Sin Tiempo para Morir. Muy bien. La vigésimo quinta, ¿verdad? Muy bien. Película oficial. Oficial, sí. Oficial, lo he matizado por si acaso. Muy bien, muy bien. De James Bond, última, quinta y última del ciclo de Daniel Craig. Un Bond más humano, más sensible, menos espía idealizado y más humano, ¿no? En resumen. Y una película que ha generado unas reacciones bastante diversas. Hay muchísima gente que ha salido muy contenta de la proyección y gente que ha salido bastante cabreada por X motivos que comentaremos a continuación, ¿vale? ¿Es un spoiler esto? Eso iba a decir, eso iba a decir. Vamos a hacer dos partes, ¿vale? Vamos a empezar hablando un poco de la película de forma normal, sin meternos en spoilers. Y después ya entraremos un poco a comentar temas específicos de la película que pueden haber sido un poco los más polémicos, los más tal y demás. Pero vamos a empezar un poco, para la gente que solamente quiere ver este trocito, ¿no? El de sin spoilers. En resumen, ¿qué te ha parecido la película? La película está muy bien como película que concluye la etapa de Craig, aunque como película precisamente que concluye la etapa de Craig, arrastra ciertos problemas provenientes de otras películas, principalmente de Spectre. Esta película se encarga de intentar solucionar el desaguisado que ocurrió en Spectre. Y eso se le nota. Y eso hace que quizá en algunos puntos se arrastre demasiado y se haga un poquito pesada, pero creo que lo resuelve con bastante soltura. Creo que es de las tres mejores de Craig. Creo que está por encima de Quantum y de Spectre. Tampoco es muy difícil. Pero creo que está por debajo de Skyfall y de Casino, precisamente porque tiene el deber de solucionar cosas y de explicar cosas que otras películas nos encargaron de hacer también. O sea, ¿qué crees que los problemas de la película son heredados de otras y no nativos de ella? Creo que la herencia de la película le pesa. Y que a diferencia de Casino Royale y Skyfall, que son películas que puedes ver perfectamente sin tener contexto de las otras películas de Daniel Craig, creo que en esta es casi necesario, si quieres empaparte bien de lo que pasa, que veas, como mínimo espectre, pero que veas las otras cuatro películas de Daniel Craig para entender bien la evolución del personaje, por qué el personaje toma ciertas decisiones y por qué el personaje es como es. A ver, yo por hacer un pequeño resumen también, la película me parece que está bien facturada, como era de esperar, una vírgula de este nivel de producción, nivel de presupuesto, pues obviamente, y de equipo técnico y artístico. ¿Qué crees que no? Es un director potente, que es Kari Yoji Fukunaga, director de True Detective temporada 1... Incluso era un Kari por Kari Gra. Ah, pues mira, pobre. Pero sí, Kari... Estos eran muy fans del cine. Pues mira, ha salido un director que además hace muy buen cine en general. O sea, es un tío que a mí me gusta bastante. Aunque Pond no creo que sea ni mucho menos su trabajo más redondo, me diría obviamente a True Detective, quizá un poco por la sorpresa. O sea, hemos hablado varias veces en... Visual No Nation también está muy bien. Sí, pero es una película más de mensaje que de... que de tal, que de entretenimiento como tal, obviamente. Tiene un mensaje muy potente, muy, muy, muy potente. Pero bueno, como decía, hemos hablado varias veces aquí de impactos, ¿no? Mario 64 en videojuegos, el Hot Horror cuando lo descubrimos de la nada, básicamente al querernos ver con un videoclip flipar y cagarnos vivos. Y True Detective, la gente que la vimos cuando salió, sin saber qué pasaba en cada episodio y que haremos semana a semana, flipamos. Yo creo que ha sido un hito de la televisión, básicamente. Junto con Perdidos y alguna más, un hito televisivo. Es increíble como un director que no era conocido para la gente, te sale con algo tan redondo y es una declaración de intenciones bestial y entiendo. Kari Fukunaga hacía tiempo que quería dirigir una película de Bond, algo que ya había trasladado a Barbara Broccoli, incluso antes de que ficharan a Danny Boyle. Él ya se reunió alguna vez después de Spectre con Barbara Broccoli y le comunicó su interés de dirigir una película de James Bond. Y después de que fracasara la aventura con Danny Boyle, fueron a contactar a Fukunaga. Y efectivamente, Sin tiempo para morir es una película en la que se nota mucho la mano del director. Es la película más autoral, creo que de toda la franquicia. Es una película mucho más autoral que las de Sam Mendes. Lo comentábamos, hay cierta escena de la película en la que casi parece que Fukunaga se quite esa espinita que no pudo lograr con It. Parece casi una película independiente escandinava de terror. Hay ciertos tramos, sí. Hay cierto tramo que sí. Y creo que lo dirige muy bien. Creo que tiene la responsabilidad. Porque claro, no estamos... Es verdad que no es un director que encajarías con una película de Bond, pero creo que es una película particular en la que Fukunaga encaja especialmente bien. Y que la responsabilidad que tiene de cargar con toda la herencia de Craig es muy grande. Y creo que ha cumplido bastante bien. Al menos la dirección me parece... Me parece que está muy bien. Ya hay ciertos planos secuencias en ciertas partes que me parecen... Que bueno, en True Detective ya hay un plano secuencia de 7 minutos que te vuela la cabeza. Me parece de locos. Y aquí en Sin Tiempo para Morir... ¿Cómo? Que de hecho, en cierto modo, me decepciono un poco que no haya ninguno tan potente como el de True Detective en una película de James Bond que es mucho más dado al espectáculo. Intentan hacer uno similar. Intentan hacer uno, pero no les sale. No, no, ni de lejos. Sí que es verdad que en ese plano secuencia se ve como Daniel Craig se deja el lomo en cada puta película porque ese señor no es Tom Cruise pero se le acerca. Sí, hombre, a ver. Hay que tener en cuenta también que Daniel Craig ya es un tío de 50 y pocos, pero... 53 años. A 50 ya llega. No tiene la felicidad que tiene un Tom Cruise que lleva toda la vida haciendo Stunman indirectamente porque el tío no usa doble espana. Pero Daniel Craig, pues hombre, tampoco está tan... Está cicladísimo y tal, obviamente. Es un tío que se cuida y demás, pero no es elástico. No, no, no. Es que no hay nadie como Tom Cruise para... Claro, a eso me refiero. Está loquísimo ese señor. Además que Daniel Craig también adolece de haber pasado por ciertos injuries, como ciertas lesiones en los rodajes de Bond, precisamente. O sea que... Ya de por sí es un tío que se rompe con nada. De hecho, sí. En Spectre... Bueno, tenemos que decir que en Skyfall, por ejemplo, en la escena del principio en la que están luchando encima de un tren, es Daniel Craig luchando encima de un tren a 50 kilómetros por hora. Él no tiene dobles. Está cogido, lógicamente, por unos hilos de seguridad. Claro, claro. Pero tampoco hay mucho más. Y Bárbara explicaban que Bárbara Broccoli estaba realmente asustada de que le pasara algo. Pero es un tío que se moja, que se implica, y es lo que hacía Timóz y Dalton en su época. Craig decía que tienes que poder creer que soy yo, Bond, el que está ahí. Que no es el doble de Daniel Craig que está subido ahí, sino que es James Bond el que está subido ahí. Y efectivamente en Spectre, Batista le rompió la rodilla. En la pelea del tren, en Spectre, Batista, hay un momento en que le coge del... Porque Daniel Craig le dijo antes de rodar, justo antes de rodar, le dijo, vamos a hacer un poco más, bestia, tírame con ganas. Tírame contra esa mesa con ganas. Y Batista dijo, vale. Y le cogió del gir al pie así y lo tira. Y la cara de dolor es cara de dolor de verdad, Daniel Craig. Y después Daniel Craig le reventó, le rompió la nariz a Batista. Y comentan que después salió corriendo pensando, hostia, que me la devuelve, ¿sabes? Claro, claro. Cómo sale corriendo con la perra rota. Pero bueno, Daniel Craig es Bond, por algo, ¿no? Pero es un tío que se implica. Es un tío que se implica. De hecho, es el único actor de toda la franquicia que ha acabado siendo productor de las películas. Sí, sí. Ha sido muy... Lo del caso de Craig ha sido único en la historia de la franquicia. Ah, también es un Bond más consciente como personaje. Un Bond que tiene que estar más permeado a los tiempos que cambian, a los tiempos cambiantes de la humanidad general. O sea, la sociedad y demás. Y en cierto, también es el Bond más físico, ¿no? Es el Bond que más hostias se da de aquí a todas. Sí, a ver, es verdad que la influencia de Jason Bourne es inevitable viniendo de Algo como Muere Otro Día, que era un pestiche que no tenía ningún sentido. Visto desde ahora, en 2002 tenía más sentido Algo como Muere Otro Día. Claro. Viniendo de las Torres Gemelas, viniendo también de... Las cosas estaban cambiando bastante. Pero sí que es verdad que no podían ir más hacia la fantasía. Y Daniel Craig desde el principio se implicó, cambió totalmente su constitución corporal. Tú ves a Daniel Craig cuando fue anunciado como Bond y no tiene nada que ver de cuando empezó a rodar Casino Royale. Quiero decir, el cambio físico fue espectacular. Se entrena durante prácticamente un año y pico antes del papel con una dieta súper estricta. Y de hecho, si te fijas, tiene la misma constitución prácticamente exacta que su entrenador. Hacen las mismas rutinas, hacen exactamente lo mismo, comen lo mismo y son dos cuerpos prácticamente iguales. Es bastante curioso. Pero sí, sí. No me alegra que te quedas fijado en su entrenador. Me parece... Sí, sí, claro, hombre. Claro que sí. La verdad es que... Es algo que cuentan también, que esto es algo que comentan. Si no, no, nos cuida. Comemos lo mismo, hacemos la misma rutina. Sí, sí, exactamente la misma. Pero claro, y son rodajes de nueve meses fuera de... Seis, seis, ocho meses fuera de casa, tío. Es que imagínate. Es que tiene que ser tan agotador hacer... Bueno, también te digo, son una vez cada seis años. Tampoco se ha matado al chaval. Bueno, ha sido ahora, ha sido ahora por la pandemia y porque él iba a dejar Bond con Spectre. Ya, ya, ya. Lo que pasa es que al final Bárbara le convenció y la idea que han tenido para Spectre a Daniel Craig le convenció porque es su Bond. Y es un Bond que no tiene nada que ver con... con lo que había antes. Que también digo, Bárbara puede haberse quedado calladita y no hacer Spectre, ¿no? Y quedarse en Skyfall y no hubiera pasado nada también. Pero sabes que pasó, ¿no? Es que ahora es que me sacas temas y yo te... No, 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 tranquilo, tranquilo. Antes de... Antes de estar. Entonces, por sintetizar, película especialmente pensada para los fans de Bond, para cerrar un ciclo. Si no has visto ninguna anterior, te vas a perder, ¿tú crees? Sí. A ver, son películas que no requieren mucho... Son muy simples. A ver, son películas... James Bond son películas simples, no... No es rollo... Pero sí que es verdad que te puede aparecer un personaje y digas, ¿y este quién es? ¿Este qué pinta aquí? ¿De qué se conocen? ¿Será alguien malo o no? ¿Será alguien bueno? No lo sé. Pero si crees que una persona que ve solamente las de Craig puede disfrutar igualmente de la última. No hace falta haber visto todo Bond... No, no, no. Que va en absoluto. Daniel Craig no tiene... Es un Bond aparte. Claro, eso me refiero. Podríamos decir que de Conner y a Brosnan son la misma persona. Sí, es el mismo tipo de personaje. Y Craig es multiverso. Craig es otro rollo. Vale, vale, vale. Ok, ok. Pues ahora vamos a ver la parte de spoilers, obviamente. Claro. O sea, esto es un poco en síntesis para que la gente que no quiera saber demasiado de la trama, de lo que pasa, tal y cual. Porque obviamente esta película está plagada de referencias a otras películas, a nivel de guión, de música, de mil temas. Y eso habrá gente que no quiera ni tal, obviamente. Tengo que decir que son casi tres horas y es verdad que el tramo final se hace un poco pesado, pero no parece que sean tres horas, ¿eh? Casi. A mí se me hizo corta. O sea, corta. O sea, no mire el ralón nunca, no se lo miran en general, pero es una expresión, ¿no? No sentí el peso de la película en ningún momento. O sea, creo que está bien llevada, es entretenida, se ve con ganas y la parte final pues potente. O sea, tiene su recompensa, ¿no? En las casi tres horas de los 160 minutos. Creo que es una burrada, pero bueno, se ve... Sí. A ver, las escenas de la primera hora para mí es espectacular. Sí que es verdad, ahora entramos a spoilers, pero sí que es verdad que quizá los créditos entran un poco tarde. Son 20, 20 y pico minutos. A mí se me gustó mucho. Porque eso, hay dos prólogos que no vamos a entrar en detalles. Hay como dos prólogos. Sí que es verdad que se hace un poco largo, pero no logro ver cómo podían haberlo hecho de otra forma. Cómo podían haber puesto los créditos antes, ¿no? Creo que está bien llevado y la primera hora es frenética. Es de agarrarte al sillón y de no parar. Las escenas de acción de Italia son espectaculares. Las escenas de acción de Cuba son espectaculares. Ana de Armas está genial. Me parece que se nota un montón la química que tiene con Daniel Craig. Se nota muchísimo. De hecho, fue Daniel Craig quien la recomendó para el papel. Y genial, y genial. Y no sé qué más decir sin contar spoilers, pero es una película que no deja indiferente. Si eres fan de Bond, sin duda, no te va a dejar indiferente. ¿La recomendarías a alguien que nunca ha visto nada de Bond? Como primera película. En plan, bueno, es entretenida, una película de acción. Sí, sí, ¿por qué no? Porque tiene set pieces muy bonitas, tiene acción muy chula, pero quizá le recomendaría que antes se viera una de misión imposible. Pero para que vas a recomendar algo mejor primero. O sea, ¿no? Me has dicho una peli de acción así... Claro, pero quiero decir, sí. Bueno, Casino Royale le diría que se mirara. O Skyfall. Sí, al final sí. Sí, al final son las mejores, ¿no? Casino Royale de Skyfall. O sea, no... Y tengo que decir que no soy ultra fan de Skyfall, ¿eh? Yo. Pero sí, sí. Bueno, no pasa nada cuando tú no suelas siempre va a ser mejor en tu corazón, pero podemos... No. Podemos. Pesado con eso. Ok, gente, se viene... Tomad algo para no dormiros, algo que os mantenga despiertos, porque se viene las seis horas de charla sobre No Time to Die. Mira, soy fan de Bond, pero no tanto, ¿eh? Empezamos con la lectura del guión, Borja Sacadas. ¿Te imaginas? Por poca broma. Tú sabes lo que es... Exterior noche. Tú sabes lo que es ser tan fan de algo, porque soy muy fan, y estar esperándola seis años. O sea, esta película iba a salir en 2019. Sí. Con Danny Boyle. Sí. Después, Danny Boyle y los brócoli partieron peras. Con guión de John Hodge, que es el guionista de Danny Boyle, que se ve que Danny Boyle tenía ciertas ideas... Se comenta, son rumores, ¿eh? Tenía ciertas ideas sobre un enemigo ruso, sobre devolver un poco... Escucha una cosa, escucha una cosa. Antes de ir a ese en tal, ¿crees que Danny Boyle hubiera sido un director apropiado para Bond? A mí me llamaba mucho la atención. Me llamaba mucho la atención. Tenía muchísima curiosidad. ¿Qué crees que hubiera aportado al universo Bond? No lo sé. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Es un director que me confunde un poco. Que hace cosas muy diferentes, muy distintas. No lo sé. Tengo que decir que Yesterday no me apasionó especialmente. A mí tampoco. Me parece sin más. Me parece sin, correcta. Típica Figueroa Movie, pero sin más. Fue la película que dirigió al irse de No Time to Die. No lo sé. Es que precisamente porque no lo sé me provocaba tanta curiosidad saber por dónde iban a salir. Guión de John Hodge. Bueno, me producía curiosidad. ¿Por qué abandonó? ¿Cómo? ¿Por qué abandonó el proyecto? No se sabe. Tiene las diferencias creativas. Diferencias creativas. Bueno, es spoilers, ¿no? Sí, claro.